Para los niños Cuando ya no haya luna, ni estrellas en tu cielo Es posible que vuelvas y me encuentres esperando por ti El amor es extraño y a veces un poco terco Se afuera un sentimiento y no quiere olvidar Pero ten cuidado porque todo el que espera se desespera Y un desesperado hace cualquier cosa Y yo me siento desesperado ya Con paciencia he esperado que me ames Que seas buena conmigo pero tú me entiendes ya no puedo más Una noche más sin ti ya no aguanta el corazón O me amas, o me amas pero pronto por favor Que el amor cuando se va no regresa no señor Una noche más sin ti ya no aguanta el corazón Para los ingenieros Paúl Orozco y David González Con aprecio Me hieren los recuerdos Me invade el sentimiento La noche más sin ti ya no aguanta el corazón Cuando contigo sueño y despierto y a mi lado no estás Ya no cuento los días Que no tengo tus besos Porque cada minuto es una eternidad Pienso en los momentos tan lindos cuando me decías te amo Cuando tu amor lo colocaste en mis manos Tantos recuerdos me desesperan más Todo eso es muy tierno y despierto y a mi lado no estás Todo eso es muy tierno y muy bello Y aunque amores pasaron Solo tú eres la dueña de todo y más Una noche más sin ti ya no aguanta el corazón Oh, me amas, oh, me amas Que sea pronto por favor Que el amor cuando se va no regresa no señor Una noche más sin ti ya no aguanta el corazón Una noche más sin ti ya no aguanta el corazón Una noche más sin ti ya no aguanta el corazón Oh, 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 me amas ¡Gracias!